13 de marzo de 1920. Carida Candy, te escribo estas líneas para saludarte y saber cómo estás de salud. Mi madre te ha mandado saludos. Dice que a ver qué día vienes a New York a tomarte un té con ella. Me estás ofreciendo el trabajo de director de una obra, pero lo mío es la actuación, no la dirección. Pero lo estoy pensando. ¿Cómo ves? Y si tú sigues trabajando de enfermera, yo sigo igual en mi nada ha cambiado. Mis sentimientos hacia ti están intactos. ¿Tú has cambiado? Tengo muchas ganas de saber de ti. Mi Tarzan Pecosa. Atentamente, Terrence Granchester. 25 de marzo de 1920. Querido Terry, Recibí con mucho gusto tu carta. Me alegra saber que te están ofreciendo el puesto de director. Pienso que estaría bien que experimentaras cosas nuevas. Sigo trabajando de enfermera de medio turno por las mañanas en el Hospital Santa Juana. Me encanta ser enfermera y por la tarde cuido a un pequeño niño. Dile a tu mamá que precisamente dentro de unos meses acompañaré a Albert a New York. Y quizás pueda aprovechar para visitarla. Salúdamela, por favor. Mis sentimientos tampoco han cambiado. Aunque si ha cambiado mucho mi vida, quizás algún día me atrevo a contarte. Saludos cordiales. Mocoso engreído. Terry y Candy se siguen escribiendo por varios meses. Mientras tanto, Terry compra un par de terrenos y empieza la construcción de la casa. La señora Marlowe, madre de Susana, siempre ha permitido que Terry y a Susana hablen sus cosas en privado. Pero un día por casualidad alcanza a escuchar que Terry dice que está construyendo una casa para cuando contraiga matrimonio. Los espía y ve que Terry le da un beso en la mejilla a su querida hija. Así que a la señora Marlowe le brillan los ojos porque la ilusa piensa que allí va a vivir ella junto con Susana. Hija, escuché por casualidad que Terry se está construyendo una casa. Así es, madre. ¿Y dónde es? A las afueras de New York. Dame la dirección. Iré a verla. Y así la señora Marlowe va a ver la construcción. Buenas tardes. Soy la señora Marlowe, la madre y la novia de Terrence. Dígame, ¿qué se le ofrece? Preguntó el arquitecto de la casa. Quiero saber cómo va la obra. Ahora, el arquitecto dice, Ya está la mayor parte de la construcción. En realidad solo faltan detalles. Estamos trabajando desde las seis de la mañana hasta las nueve. Porque el dueño le urge que esté terminada. La señora Marlowe ve un gran hoyo en el terreno y pregunta, ¿Ese hoyo para qué es? Iba a ser la fosa séptica, pero siempre no. En dos días será rellenado y tapado. El arquitecto le sigue mostrando los planos de la casa y le da la descripción completa de cómo será la casa. La recámara principal y las recámaras para los niños, eso ya están terminados. Los pasillos tienen hermosas molduras como castillos de Europa. La señora Marlowe está maravillada con la construcción de la casa y suspira mientras observa los planos. Regresa a su casa y le dice a su hija, Fui a ver la obra y nuestra casa será maravillosa. Será grande, espaciosa y con una hermosa vista, ya que está a las afueras de la ciudad rodeada de bosque. Y a lo lejos se ven montañas. Es realmente precioso. Susana tenía tres perros los cuales amaba muchísimo. Eran pastores alemán. Mientras la señora Marlowe describía cómo era la casa en construcción, Susana acariciaba a sus perros y ellos miraban con amor. Y pensaba, ¿Cómo quisiera que Terry me mirara como me miran mis perros? Que me amara y fuera fiel como ellos, pero eso jamás sucederá. Después de escuchar todo lo que su madre tenía que decir, Susana dice, Madre, esa casa no es para nosotras. No te quería decir para no abrumarte, pero ya es hora de que lo sepas. Terry y yo rompimos nuestro compromiso hace tiempo. El y Candy se reconciliaron, tienen un hijo y se van a casar en estos días. Eso era inevitable. Tú sabes bien que Terry nunca dejó de amar a Candy. Y a mí jamás me amó. Yo solo fui un estorbo en su felicidad. Hace tiempo que lo acepté. ¿Pero qué dice, Susana? Estás loca. ¿Quién nos va a mantener? La vida que llevamos se va a terminar. ¿Acaso crees que no luché por él? Hice lo que pude. Intenté retenerlo, pero me quedó muy claro que él haría todo lo humanamente posible para estar con ella. Así que no me queda más que resignarme. Candy y Terry se van a casar. No hay nada que tú o yo podamos hacer. Me hubieras informado ante las dos. Nos hubiéramos persuadido para que no te dejara o lo hubiéramos chantajeado. Ya cierra la boca, madre. Ya no me mortifiques más. Lo siento, pero Terry jamás volverá conmigo. Se decía Susana, algo molesta. No me alces la voz, niña, que soy tu madre, pues actúa como tal y deja de comportarte como una loca y ¡zas! La señora Marlowe le da una cachetada a Susana. La chica voltea a ver a su madre con los ojos llenos de odio mientras los perros gruñen a la vieja. Pero Susana los calma. Candy y Terry se casan en una boda sencilla y privada, pero muy bonita. Solo estuvo la familia y amigos cercanos de los novios. El pequeño Terry está muy feliz. Sus papás a partir de hoy estarían juntos para siempre. Los tres viajan desde Chicago a New York. Después de dejar al pequeño Terrence con su abuela Leonor, se dirigen al que ahora sería su hogar. Terry entra a la casa con Candy cargada en sus brazos. Sube las escaleras y la lleva al lecho. Una vez acostados en la cama, Terry le dice a su esposa. Has llenado con tu luz las sombras de mi soledad. Vuelves a mi vida como el sol de la mañana. Con tu suave aroma a rosas me haces suspirar. Has borrado para siempre mi dolor con tu retoño. Me has llevado a conocer lo que es el verdadero amor. Te amo, mi Candy. Mi Tarzán Pecosa. Mi esposa. Después de decir esas palabras, toma a su mujer. Y le hace el amor por todos los rincones de la casa como si quisieran dejar una marca o una huella. Esa noche fue increíble. Al fin Terry y Candy están juntos. Y esta vez es por siempre y para siempre. ¿Qué pasa, Terry? Me estás estrangulando, Candy. ¿Yo? Sí. Es que me estabas poniendo tus manos sobre mi cuello. No se supone que de esa manera sentirías más pasión, Terry. Sí, pero... Creo que ese método nuevo no va conmigo. La casa literalmente es un nido de amor. Exactamente siete días se la pasan haciendo maravillas en la cama. Terry pone a su amada Candy en todas las posiciones sexuales posibles. Después hablan de sus planes a futuro. El pasado deciden dejarlo atrás. Terry le hace el torbellino a Candy. Le hace el huracán. Y toda la esposa del Kama Sutra. ¡Dios mío! Ya es lunes por la mañana y Eleanor llega con su pequeño nieto a la casa de Grantchester. El niño llega feliz a su casa. Le muestran su habitación y explora toda la casa. Lo escuchan hablar, pero Eleanor piensa que es con Candy. Candy piensa que es con Terry. Terry piensa que es con Eleanor y así sucesivamente, pero en realidad el pequeño habla solo. Un día, el niño dice, Mamá, en mi ventana veo algo brillar. Todas las noches, Candy le dice que es la lámpara de la calle. El niño dice que lo brillante se mueve. Entonces Candy le dice que seguramente son las luces de los autos que pasaban por allí. La boda de Terry y Candy fue una boda, una bomba. Todos sabían que Terry estuvo muchos años comprometido con Susana Marlow. Y de la nada Terry se casa con una desconocida que encima ya tiene un hijo de él. Los periódicos no dejaban de hablar sobre el nuevo matrimonio. Los tres salen al parque a pasear a su pequeño hijo. Van a fiestas y restaurantes exclusivos. Sus fotografías salen en todos los periódicos. Absolutamente nadie cuestiona la maternidad. Nadie cuestiona la paternidad de Terry. Pues el niño es igualito a él, pero en chiquito. Terry se siente completo y le da muchas muestras de afecto a su pecos. Cosa que sonroja mucho a la rubia, pues la gente se les queda mirando. Candy está muy feliz de ver cómo su esposo era muy cariñoso con el niño. Lo consentía mucho, le leía cuentos y además jugaba muchísimo con él. Candy se terminan los días de vacaciones de Terry y regresa a trabajar al teatro ya que una nueva obra está en marcha. Y Candy se queda en casa con su pequeño hijo. La señora Sullivan le dice a Candy. El perro come algo en especial. ¿O le puedo dar los sobrantes? Candy le dice, no tenemos perro. La señora Sullivan dice, qué raro. Ayer que llegué andaba uno aquí en la cocina y después lo vi en el patio. Incluso vi al niño acariciar al perro. Quizás fue uno callejero que se metió. Respondió Candy. Mejor mantenga la puerta cerrada para que no entre. Algunos perros pueden tener rabia y es muy peligroso. En eso la puerta se azota fuertemente, pero Candy lo atribuye al aire. Bueno, voy a ver qué está haciendo mi niño. Candy apenas va rumbo a la habitación del pequeño Terrence. Cuando escucha un grito que la asusta, corre. Y es la señora Sullivan. Sullivan y dice, acabo de ver a una mujer bajando del sótano. Candy va a revisar y no hay nada. La sirvienta le cuenta a Candy que desde el primer día que llegó a la casa, ha visto a una mujer de pelo largo caminar del pasillo y bajar al sótano. Pero que antes no la había asustado. Pero esta vez sí la asustó muchísimo ya que la mujer intentó hablarle. La señora Sullivan tenía años trabajando en la casa de Terry y jamás pensó en algo así. Candy dice, le sacaré una cita con el doctor para que la cheque, ya que pienso que probablemente lo que usted ve son alucinaciones. Gracias. Gracias. Gracias.